Señal directa. Se habla mucho del precio internacional del maíz como el referente para la comercialización de ese importante producto alimenticio en territorio nacional, y ahora se empieza a hablar de crear programas de apoyo por los agricultores maiceros de bajos recursos. Se reconoce el gran valor que encierran algunas de sus variedades que cultivan, variedades nativas o criollas como se les conoce coloquialmente. Así tenemos que en el occidente de México, el caso de los maíces azules o negros de la raza elotero de Sinaloa, son ricos en antocianinas, importantes antioxidantes que postergan los estragos de la vejez, o los maíces pozoleros, que bueno, por sí solos ya son un valor culinario alto, principalmente de la raza harinoso de 8, o el maíz amarillo de la raza tabloncillo, muy útil para la alimentación animal. Por citar solo algunos ejemplos, merecerían un precio principal más alto que el que se ofrece por los maíces que conocemos normalmente, sus características que los distinguen y su calidad así lo meritan. Sin embargo, lo más que se ha conseguido es que alguien amablemente los haya nominado maíces gourmet, para potenciar su importancia dentro de la cocina mexicana. Sin que ello implique apoyo alguno para quienes lo producen, quienes al final de cuentas prefieren consumirlo que comercializarlo, pues el precio no varía a favor de los productores, sino que más bien ocurre lo contrario. Pues el coyote o intermediario se toma la libertad de decirle despectivamente, estoy pagando bien tu criollito, a pesar de que no es maíz mejorado. En México se siembra anualmente poco más de 7,5 millones de hectáreas con maíz, de las cuales aproximadamente el 77% utiliza germoplasma nativo o semilla criolla, como volvermente se le denomina. Esto es poco menos de 6 millones de hectáreas. Dichos maíces nativos han sido primordialmente producto de la selección que de manera práctica ha realizado el agricultor mexicano desde tiempos inmemoriales, a lo que se suman las modificaciones genéticas dictadas por el medio ambiente a través de la presión de selección de factores adversos, principalmente los expresados por el cambio climático, como la escasez de agua o el aumento de temperatura. que afectan a los maíces cultivados de temporal, que comprenden la superficie mayor con un promedio de casi 7 millones de hectáreas sembradas en el país y que rinden 2.28 toneladas en promedio por hectárea. Sin olvidar la intervención humana que a través de la selección preferencial culinaria se lo ha venido mejorando, y también los conceptos metafísicos propios de nuestra cultura ancestral, como lo señalaba el maestro Hernán Lezáquiz. En estos momentos que se abre la posibilidad de que este tipo de agricultores realmente sean apoyados, pues al parecer será parte de las nuevas políticas del próximo gobierno federal para el campo mexicano, se debe poner especial cuidado en que los apoyos lleguen a este tipo de agricultores, y no a través de ejércitos de encuestadores que verifiquen que don Pancho es verdaderamente don Pancho, para entregarle un recurso económico de manera directa, sino a través de esquemas de comercio justo, que son requisitados y visados internacionalmente, para otorgarles precios preferenciales que toman en cuenta la identidad única del producto agrícola, su cultivo que prioriza la protección al medio ambiente y a los recursos naturales, así como los índices de pobreza de quienes los cultivan. Ya es tiempo que estos agricultores vean crecer su infraestructura productiva y su calidad de vida, y no que solamente les den una panamá en la espalda y les reconozcan sus maíces gourmet. Doctor Mena, ¿esta variedad de maíces solamente es en México o también se importan? No, yo creo que México es el más rico en esta variedad. Tenemos 64 razas de maíz, en el sureste de México está la mayoría de ellas, pero aquí también en el oculto hay buenos materiales criollos, y es una riqueza que debemos de proteger, sobre todo ante la posibilidad de la siembra transgénicos. Claro, y sobre todo el maíz pozolero, del cual ya se refirió hace un momento. ¿A quién no le gusta un elote criollo dulce en este momento, no? Claro que sí. Doctor Mena, como siempre, un gusto escucharlo. Igualmente, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta pronto, el doctor Salvador Mena, nuestro especialista en temas del campo. Jalisco, Jalisco.